¡Au! 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 ¡No! 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 Los artistas del tiempo ¡Nos preguntamos con desesperación! ¡Vamos a sorprender a los espectadores! ¡Eeeeh! ¡Una tal vez a todos! Un día más aquí estamos en el diario de Concepciones Hoy tenemos una visita un poco... extraña Ha pedido a girarnos una de las nuestras de Huelva Aquí está... ...Losavia ¡Se me llama... ¡Pea! 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 ¡Aaah! ¡Eso lo hace cualquiera! ¡Pea! 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 Que pasa en el Instituto del Horde ¿Quieres venir conmigo por ser la fregona? Y la guapa Y la guapurra Y la fregona Y la guapa Y la suave Y la guapa Parar, parar, parar Ser perfectos en la tradición Intentados en hombres El exceso Un santo mental con cinco huesas de raíz Hacer malabarismos con diez yunques y diez pruebas Cagarnos un paraguas O sostener una pirámide humana Sobre la cuerda azulja Entraron una jaula de trescientos cincuenta leones Y dos tigres Y después los sanzuí Los rayadores mal valientes Hacer desaparecer a una persona ¿Qué pasa en el Instituto de Lorna? Los rayadores mal valientes Un sowie leones mal ¿Qué pasa? En el sentido de cómo sorprender a los espectadores. ¿Cómo sorprender a los espectadores? 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 ¡No, no, no, no! ¿Cómo sorprender a los espectadores? ¿Cómo sorprender a los espectadores? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¡Gracias! 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 ¡Bia! ¡Bia! ¡Ana Mac! ¡Allamá! ¡Qué chacos! Vamos a sorprender a los espectadores Y a ustedes solo es puesta diversión Ya no somos lo bastante bellos Elásticos Ingeniosos Danciosos Cínicos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Allamá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!